La Patrona de la Guardia Civil La Patrona de la Guardia Civil La Patrona de la Guardia Civil Para que con su decisión y fortaleza Cumplamos con nuestra misión de servidores de la seguridad De la libertad y de la paz de nuestro pueblo Hoy me postro ante vos En nombre de todos los Guardias Civiles Para mostraros nuestro reconocimiento y nuestra gratitud Por la protección que nos otorgáis No sólo como institución Sino al conjunto de los integrantes Del benemérito instituto Que tienen la vocación del servicio a los ciudadanos En sus venas Y el amor como su principal divisa Todos ellos Bajo la vocación de la Virgen del Pilar Os veneran Os veneran Os veneran Os santa patrón Amén. Amén. Málaga es testigo de la devoción de la Guardia Civil al Cristo de la Aspiración y también es testigo de la devoción de Málaga a la Guardia Civil. Esa devoción de agradecimiento por todos los servicios que hacen a favor de nuestro pueblo. Cada Semana Santa la llegada de la Guardia Civil a Málaga en agradecimiento vosotros. Y cada Semana Santa esta parroquia es testigo de la devoción de tantos guardias civiles. Son 77 años los que ya llevamos con el hermanamiento producido en nuestra Santa Casa y la aspiración tienen el honor después de estos 77 años de seguir conviviendo día a día con la Guardia Civil. La primera vez que yo tuve la oportunidad de venir aquí a Málaga me quedé francamente estremecido. De la impresionante taña del Cristo en la Aspiración, del fervor de todos los guardias civiles que voluntariamente, año a año, acompañar por las calles de Málaga al Cristo y a la Virgen y sobre todo emocionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.